Hola amigos y seguidores de Exoplanetas, la NASA me acaba de enviar, al igual que a todos los medios de comunicación, la invitación para asistir el próximo 16 de abril al lanzamiento desde Cabo Cañaveral en Florida del TESS. Y es una pena que no pueda ir porque el TESS es una auténtica pasada, es una bestia, es el Lamborghini de los cazadores de Exoplanetas. Cuando este observatorio espacial esté en funcionamiento tendrá un campo de visión 400 veces mayor que el que tenía el Kepler. El TESS será lanzado si el tiempo lo permite no antes del 16 de abril por un cohete de SpaceX, el Falcon 9, desde la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos. El satélite está preparado para encontrar su planeta utilizando el método de tránsito, es decir, analizará la luz de 200.000 estrellas para captar los pequeñísimos cambios en el brillo de cada estrella provocados por el paso de un planeta que la orbite. El observatorio espacial Kepler ha captado de momento, digo de momento porque todavía se siguen descubriendo exoplanetas gracias a sus datos, más de 3.000 exoplanetas, pero el TESS tendrá un campo de visión de casi 400 veces mayor que la de la misión Kepler. Así que durante los dos años que se proyecta dura esta misión, el TESS podrá encontrar miles de nuevos exoplanetas en órbita alrededor de las estrellas más brillantes y más cercanas a nuestro sistema solar. El TESS es una misión de la NASA, pero también están implicadas otras agencias, instituciones y más de una docena de universidades, institutos de investigación y observatorios de todo el mundo. Jordano Bruno decía que podía imaginar un infinito número de mundos parecidos a la Tierra, con un jardín del Edén en cada uno. Con herramientas como el TESS ya no necesitamos imaginarlos, solo tenemos que buscarlos.